Edgar Davids había vuelto del retiro para unirse a las filas del barrio, tomando labores de segundo director técnico y jugador. La locura era total en la ciudad, y es que el jugador holandés ya se había convertido en una leyenda vivienda, por lo que su presencia en Inglaterra significó una revolución en la Ligue 2. Sin embargo, Davids no dejó atrás sus costumbres, y apenas alguien se enfrentó con él, el holandés sacó a reducir todo su carácter, y se ganó su primera tarjeta roja en su vuelta al fútbol. Edgar Davids ha gozado de una dilatada carrera. Desde sus inicios en el Ajax de Holanda, hasta sus recordados años en la Juventus, el mediocampista dejó una gran huella, y se convirtió en un personaje, quedándose en la memoria de todos, especialmente por sus característicos lentes. Sin embargo, su mayor legado está reflejado en su salón de trofeos. Y es que Davids ha logrado una gran cantidad de campeonatos, lo que lo han transformado en uno de los jugadores más importantes de Holanda. Individualmente tampoco se ha quedado atrás, y como la calidad lo ha acompañado desde que era joven, fue parte del equipo de las estrellas del Mundial de Francia 1998, además de ser elegido en el FIFA 100. Un tipo que juega muy bien a la pelota, pero que además pone una entrega, una personalidad diferente, que cuando tiene que ir y pararse frente a un rival y carearlo lo hace, pero cuando tiene que levantar a un compañero y motivarlo después de cometer un error, también está ahí, con esa misma actitud. Eso era lo que transmitía Davids dentro del equipo. Ahora bien, al público también le transmitía muchas emociones por la manera en como llevaba su cabello, las rastas, después a raíz del glaucoma que presentó, tenía que jugar con esas gafas recetadas. Lo cierto es que Davids pasó a ser una leyenda. Pese a no tener tantos reconocimientos individuales, dejó una marca difícil de borrar en el fútbol, de un carácter fuerte, pero de una habilidad aún más sorprendente. Los lentes del holandés serán recordados para siempre por cualquier persona que ame el deporte real.